Presentamos a CINETI, fabricante y distribuidor de ánodos de sacrificio en zinc, aluminio y magnesio desde 1977. Ofrecemos una amplia variedad de modelos para diversas aplicaciones y fabricación a medida. Fabricamos con materias primas de alta pureza, calidad certificada y un departamento técnico dedicado al estudio de sistemas de protección catódica. Nuestro amplio stock es la respuesta inmediata a las necesidades de nuestros clientes más exigentes. Contacta con nosotros. ¡Gracias!